Vamos a quedarnos en Oaxaca, ya investigan el feminicidio de un adolescente de 16 años, ahí la está viendo en su pantalla, el caso se indagaba como suicidio, sin embargo la víctima fue acosada y amenazada de muerte por un agente municipal, por un policía, por no querer andar con él, ¿cómo lo ven? Familiares de Fanny Guadalupe también piden que se investigue a su expareja, quien en el 2014 fue recluido por asesinar a una mujer, la joven dejó huérfana a una bebé de apenas cuatro meses de edad.